Bienvenides, el día de hoy iremos por tercera vez en las ocasiones de la comunidad para analizar en esta ocasión a las ocasiones de títulos. Aquí podemos ver las ocasiones más votadas, que podemos tener que el más votado y el más votado es el FTW Championship de AEW, el campeonato de TASS, el f*** the world champion. F*** the world champion, también es el más descargado, junto con el de la división X de Impact Wrestling, el campeonato de TBS, el campeonato de Impact de las Knockouts, el campeonato de Ring of Honor mundial, el campeonato intercontinental clásico. Ah, ese diseño. Honestamente no me gusta ese diseño del campeonato intercontinental. Es que es infancia. No, está feo. Ahí tenemos el campeonato de la NWO. Mucha gente ama la NWO, no encuentro yo el sentido, pero pues bueno. Vamos a ver los más votados. En los más votados está el de la NWO. Tenemos el campeonato indisputable, una propuesta de campeonato indisputable, ahora que se unificaron y que los ganó Roman, el jefe de TRIBOL. El campeonato, el nuevo campeonato femenino de AEW, el campeonato de Ring of Honor, el campeonato femenino de WWE. Oye, este diseño no está mal, pero lo siento demasiado exagerado, como, no sé, demasiado indie. El campeonato de Team T, el campeonato de la televisión de WWE. Wait a minute. Este campeonato es el campeonato, el gran campeonato, el campeonato grande de Impact. No sé, aquí pondré en un texto el campeonato real, el nombre real, no sé, en este momento no lo recuerdo. Pero es un campeonato de Impact, yo sé que es un campeonato de Inter-Pact. Ah, verdad, trabada. Y bueno, tenemos el campeonato WWF Intercontinental, horrible. El de la televisión, un prospecto de Universal Championship. El campeonato de Universal, otro prospecto, bueno, si queremos que el campeonato de Universal cambie... Ay, me moví, ¿a dónde no era? Ok, si queremos que el campeonato de Universal cambie, honestamente... Eh, me da igual. Pero, amigos... Ok, un campeonato de TikTok. Sin palabras. El campeonato IWB de... New Japan. IWB Heavyweight Championship, la versión número 4. Me gusta este campeonato, ya lo cambiaron, si no me equivoco. El campeonato femenino, Universal. No sé. Este hermoso campeonato de IWB. Honestamente, me gusta mucho el campeonato de IWB. La campeonato mundial. Sí, está un poco sobre exagerado también. Pero está al nivel, ¿no? Está al nivel. Me gusta. Tenemos este campeonato de WCW World Heavyweight Champion. Pero con la placa de Nextick. Creo que esto es... Es el set de campeonatos de Simon Wealth o Catchamania. Ese hombre... Hace muy buenos campeonatos. Muy buenas plantillas. Es muy creativo. Deberían darle una oportunidad. Si no lo conocen, supongo que ya lo conocen. Y no. ¿Qué hacen? Vayan y busquen. Vayan siglo en Twitter. En Reddit. En Patreon. No sé. En YouTube. Tiene muy buenas creaciones. Aquí tenemos un campeonato de Raw. De Tag Team. Es básicamente un recolor. Un recolor del campeonato UK. Un memelord de Championship. El campeonato de Defind Universal. Muchas personas dicen que este campeonato está horrible. Que parecía un escroto. Pero a mí me gustaba. Le daba esa sensación de Defind. Pero pues bueno. El campeonato mundial de parejas. Un custom. El campeonato de parejas. De Impact. Un campeonato del 7-Eleven. Un campeonato del 7-Eleven. Yo creo que si alguien tiene que ganar ese campeonato. Es Jason Dean de Headers. Y si no entienden la referencia. Aquí se las dejo. Así es. Freeze your brain. Élate el cerebro. Ok. Tenemos el nuevo campeonato de IWGP. El campeonato de Ben. El campeonato de Ben. ¿Quién es Ben? Ben Franklin. Ben Tennyson. Ben 10. El campeonato de Mortal Kombat. NXT. Campeonato mundial de NXT. Vamos a la página 3. Sí. Nos estamos empezando a topar con campeonatos random. Muy raros. Miren aquí les digo. Un campeonato raro. Ah no. Es el Jeff Hardy. Oh. Sigue estando raro. ¿Qué rayos? Jeff Hardy siempre ha sido algo creativo. El hombre. Pero. Oye. Que campeonato tan feo. Tenemos el campeonato de Ring of Honor. Tag Team. Un campeonato de Worlds Collide. Está horrible. Está espantoso. Tenemos el campeonato de parejas de SmackDown. Las personas se quejan de que tenemos el mismo campeonato mundial y femenino. Universal. Y el otro femenino. Pero aún así se pueden crear el de parejas igual. A la sociedad. Tenemos el campeonato mundial. Pesado. El campeonato de Taco Bell. Sin palabras. Otro campeonato de Mortal Kombat. Ese está mejor que el pasado. Tenemos el campeonato mundial de Impact. El campeonato mundial de mujeres. El campeonato de JCW. El campeonato mundial de AEW. Muy buen trabajo. Joe. No sé quién es Joe. El creador es Joe. No sé quién eres. Pero muy buen trabajo. Tenemos el campeonato de SmackDown. El campeonato de WWE. Con la NWO. El campeonato de TNA. Y el de la televisión de WWE. Página 4. Tenemos el campeonato de la NWA. Uno de los campeonatos más prestigiosos de la historia. Tenemos el campeonato de TBS. El WWE. CW. Otro de WWE. CW. Y el recolor del NXT Championship de mujeres. Mira. No me gusta NXT 2.0. Es raro. No sé. Esto siento es raro. Perdón. Me gustaba mucho la Black and Gold Era. Pero este campeonato. Tiene un no sé qué 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 sé yo. Que se ve. Bien. No se ve tan mal. En cambio. El masculino sí se ve mal. El masculino se ve horrible. Esas clases de colores van con el color blanco. Sí. Pero con el negro de la correa del masculino. No queda. Y tenemos un campeonato femenino de los Estados Unidos. Hey. Yo vería este campeonato. Pero pues honestamente. WWE no haría eso. ¿Por qué? Porque WWE en un programa de tres horas. Le da. Diez minutos de lucha femenina. WWE. Tiene un gran problema con la misoginia. WWE no. Da suficiente. Enfoque. A su. Lucha femenina. Es un gran problema. Que cuando dan un paso. Dan un. Un par de pasos adelante. Dan. Uno hacia atrás. Y es como. Algo frustrante. Por eso. WWE. Es. Muy difícil de ver. Actualmente. Honestamente. Dejé de verla hace rato. Tenemos un campeonato de Marvel vs DC. Oh ya. Paren con los superhéroes. Por favor. Paren con los superhéroes. Tenemos el campeonato de la herencia. Heritage Champion. De WWE. El campeonato de la. Easy W femenino. No está mal. Solo porque siempre tiene que ser rosa. WWE Cruiserweight Champion. Uf. En dorado. Muy bien. El campeonato. Tag Team. Hey. Este min es de Wealth. Este min es de Wealth. Simon Wealth. El campeonato de TNA. El campeonato de la GCW. GCW. El campeonato de Ring of Honor. Gente. No sé si usted le gusta Ring of Honor. Yo no. Pues. No soy gran fan. Pero. Gosh. Este campeonato es feo. Feo. Con F de foco fundido. Un campeonato del King of the Ring. Que es básicamente el del NXT UK. Pero con el logo del King of the Ring. Y ya. Sí. Tenemos aquí. Más campeonatos de BCW. Más campeonatos de mujeres. Y en fin. Muchos campeonatos random. No sé. Uy. El campeonato del Performance Center. De What the Status. Supongo que esto es parte del. My Rise. No lo he jugado. Pero pues vamos a probarlo próximamente. Y también tenemos un NXT European Championship. Muy. Muy bonito. Muy bonito este campeonato. Pero bueno. Con eso me despido. Espero les haya gustado este video. Y les ayudo a disfrutar más del WWE. 2K22. ¡Suscríbete!